Hola, bienvenidos y bienvenidas. En este nuevo video te mostraré un programa muy bueno para lograr liberar memoria RAM del computador. Este programa vengo utilizándolo desde hace un par de meses y me ha dado óptimos resultados. En ocasiones siento el computador muy lento, ejecuto este programa y me libera mucha memoria RAM. Con esto me permite trabajar con el computador de forma fluida. Bueno, vamos directo a mostrarles cómo descargarlo y cómo utilizarlo. El programa se llama Wise Memory Optimizer. Wise Memory Optimizer. Hacemos clic en Free Download. De igual forma en la descripción le voy a colocar el enlace para que lo puedan descargar. Bueno, una vez descargado hacemos clic en Ejecutar. Aceptamos el acuerdo de licencia, Siguiente, Instalar. Desmarcamos la primera casilla. Finalizar. Este es el programa. Haremos clic en varias ocasiones hasta que veamos que ya no puede liberar más memoria. Yo lo he hecho hasta 5, 6, 7 veces. Entonces, fíjense, ya tengo 2,3, casi 2,4 GB de memoria disponible en mi computador. Buenísimo. Me ha sucedido que noto la computadora muy lenta y cuando ejecuto el programa tengo casi los 4 GB de memoria llenos. ¿Qué hago? Hago clic en Optimizar en varias oportunidades, 5, 6, 7, hasta que logro por lo menos tener la mitad de la memoria RAM disponible. Y de esta forma rápidamente el computador vuelve a funcionar rápido. Bien, al cerrar el programa, el mismo continúa ejecutándose en segundo plano. Bien, lo que hace es constantemente ir limpiando la memoria. Pero yo prefiero cerrarlo. Lo cierro definitivamente. Salir. Digo que sí. Muy bien, entonces ya saben, cuando noten que su computadora está muy lento, simplemente instalen el programa, lo ejecutan, háganle clic todas las veces que sea posible hasta que noten que su memoria ya no puede limpiarse más. Entonces, eso es todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.